Por él, Natacha, mi mujer, quiere venir a vivir aquí, a él le encanta que hagamos un... Tío, él se ha hecho su primera vez, él se ha venido a hacer ayahuasca porque tenía problemas, usted quería matar, su padre se había suicidado Se había suicidado, se había suicidado a su padre, y ella creía que eso fue culpa de ella, a venir a hacer ayahuasca, pero nada, ayahuasca le hacía mirar otras cosas, ¿no?